Muy buenas gente, ¿cómo están? Espero que estén demasiado bien y hoy muchachos tenemos otro vídeo más para 7 de Skip Grand Cross y como vemos en el foro, esa noticia fue lo más resaltante para casi todos. Podemos usar ahora los yunques para cambiar las estadísticas básicas del equipamiento y eso vamos a verlo ahora mismo. Lo que pasa es que nosotros para poder cambiar lo que es, estoy ahorita en la japonesa, lo que es las estadísticas básicas de esto solamente puedes cambiarlo por diamantes en la global. El día de mañana en la actualización ya no va a ser así porque ahora vamos a poder usar dos formas para poder cambiar lo que son las estadísticas básicas si ante una pregunta, ¿es tan necesario de verdad? Sí, es muy necesario porque eso también va a determinar la clase de combate de tu personaje lo que trata, en cuanto ataque, defensa o vida dependiendo cuál ítem tú quieres mejorar entonces eso te va a ayudar un montón y más aún todavía cuando vayas a hacerle un grabado a ese dicho equipo si es que tiene muy poca estadística básica, la experiencia grabada, o sea quiere decir cuando el ítem se pone en UR no va a ser lo mejor, va a ser muy bajo pero si en caso la estadística básica está muy alta, pues la experiencia de grabado va a ser mayor y de esa forma consigues más clases de combate en tu personaje o todos los personajes que tengan lo que son los ítems UR, o equipamientos UR así que para este video vamos a probar la nueva mejora que estaría llegando en la global el día de mañana en la actualización vamos a ver, y aquí por ejemplo en este ítem estamos viendo las estadísticas básicas recuerden que el mínimo de una estadística básica es lo que está en la izquierda y lo de la derecha es lo máximo que puede llegar la estadística básica en cuanto a cinturón por ejemplo, el mínimo es 3900 y la barra verde estaría por aquí es más, no habría ninguna barra verde y cuando tengan 5200 que es el máximo, el perfecto y eso estaría todo lleno en este caso tenemos una cantidad de más de 5000 ¿está bien? sí, la verdad que está bien, no es lo mejor que digamos, no es lo excelente pero al menos pasa el 50% de la cantidad total que hay pero vamos a elegir a otro que no está así ese está mucho peor se dan cuenta que la cantidad es menor y aquí estamos perdiendo por ejemplo más o menos como 800 de vida y eso cuenta bastante para la clase de combate de cada personaje así que el día de hoy ahora mismo vamos a probar y vamos a ver el funcionamiento de los yunques vamos a probarlo en un ítem SSR y vamos a ver en cierta forma si esto sube o baja aunque ya se sabe pero quiero que la gente vea el funcionamiento como tal ¿ok? así que vamos a usar, nos están pidiendo lo que son 5 yunques por cada roleo antes claro nos pedían lo que eran 2 diamantes es que eso es la peor locura que el juego pudo colocar para un tema de roleo de ítems SSR que se puede farmear pero esto tarda muchísimo a que al menos te den un buen ítem así que vamos a cambiarlo por yunques obviamente y ahí tenemos por ejemplo ahí ha bajado ¿ok? ahí ha bajado pero como ya saben los yunques entre suben y bajan cualquiera de los dos y bajó para terrible mire cuánto ha bajado horrible, horrible, horrible pero de aquí ya no vuelve a bajar a menos que tengamos mucha muy mala suerte pero vamos a ver que aquí va a subir ha subido 559 este es más o menos como el 50% de toda la barra verde vamos a ir dándole ha subido 85 hemos gastado aproximadamente como 10 yunques ¿ok? y así vamos a ir gastando un poco más no son, ok más o menos ojo vamos a ver si sube un poco más uff uyyuyuy ya quedó hemos gastado más o menos menos de 30 yunques que ojo menos de 30 yunques quiere decir algo muy positivo pero claro es probabilidad y muchachos puede que te tarde más o puede que sea la primera también porque esto es simplemente tener un poco de suerte para que bien suba o bien baje entonces así es como es el funcionamiento de los yunques actualmente un nuevo funcionamiento más para los yunques para poder mejorar los ítems SCR que tengamos en nuestra cuenta muchachos ¿ok? así que espero les haya gustado muchísimo este video ¿bien? espero les haya gustado muchísimo este video recuerden algo muy importante también si en caso ustedes tienen a Gouter Verde recuerden que Gouter Verde tiene un set el cual te da lo que son 10 yunques diarios ojo 10 yunques diarios si es que consigues el set completo obviamente que sería ese de aquí ¿no? este set solamente pertenece al Gouter Verde tienes que tener el set el traje el arma y el complemento claro, ahorita estoy en la japonesa pero en la global está actualmente y pueden sumoniarlo hasta el día de hoy de hecho así que nada pues muchachos ahí pueden ahorrarse unos cuantos yunques diarios 10 diarios 10 diarios vas roleando roleando y se te va a hacer la vida más fácil y va a ser mucho mejor para tus personajes y vas a tener poco a poco y pronto una buena cuenta con buenos equipamientos con buenas estadísticas básicas todo depende de cómo y cada quien cómo administre su cuenta así que mucha suerte para todos y realmente esta mejora lo esperaba hace mucho 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 ¿hay otra mejora más también? sí, hay otra mejora más pero eso lo veremos en un siguiente video nos vemos chicos hasta la próxima